Edmundo ya está listo, tiene varios libros que ha presentado en la fil lírico y pandémico y poesía es el fuerte del doctor Edmundo Andrade Romo, pero también ha participado en algunas otras publicaciones. Edmundo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a todos y un gran saludo, Susana, y qué bueno que ya estás de nuevo. De hecho nunca te fuiste, siempre estuviste ahí, pero ahora ya compartiendo cabina. Así es, aquí estamos con Karina y todo el equipo. Y hablando de la fil, de esta 36ª edición de la fil, y desde luego tu comentario, algunas de las publicaciones que has presentado ahí en la fil al mundo. Sí, mira, para este año tuvimos la oportunidad de publicar el libro de Errático, tú decías del lírico y pandémico 2020, fue durante la pandemia y fue en el año 20 precisamente, y en el 21, durante el 2021, estuvimos trabajando el libro de Errático que termina en el 22 y se presenta, estamos en la presentación de ese libro que se llama, que lleva por título Errático. Es un poemario que trata de ser lo más honesto posible, por eso lleva ese nombre, atendiendo y aceptando que el ser humano comete errores, que nadie es perfecto, y que en esa imperfección es la tarea que tiene todo ser humano, y sobre todo el poeta, de tender o buscar la perfección a través de la palabra y a través de los sentimientos. Muy bien, pues estaremos muy pendientes, Edmundo, de todo el trabajo que se presente por parte del Centro Universitario de la Costa, de todos ustedes que siempre, la verdad, enriquecen y nos sorprende, comentábamos hace un momento, ustedes tienen, bueno, pues una profesión, se dedican a la academia, a la investigación, pero también tienen, como en tu caso, la vena artística, poética, y te felicitamos por el trabajo que vienes realizando. Felicidades y nos vemos en la fil. Muchas gracias. Un abrazo, estimado Edmundo. Felicidades. Karina, también un abrazo.